¿Estás Matías? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí sí los escucho. Ahí estamos, ahí estamos. Te decía que hablamos en marzo, nosotros estábamos en el estudio todavía, y hablamos ahora, cuatro meses después, vos estabas en Colombia, nosotros en el estudio, bueno, ahora hacemos el programa desde casa, y vos creo que ya estás acá en tu casa, ¿no? Sí, estoy en casa, en Argentina, por suerte ya con la familia, bueno, apenas llegué, hice la cuarentena obligatoria de los 15 días, después de venir de un viaje, de otro país, pero por suerte, todo bien, todo tranquilo, y bueno, esperando cosas nuevas. Estás con el pase en tu poder, me imagino, porque hay mucho movimiento, por lo menos de llamado, después se concretan un porcentaje bajo todavía, pero ¿qué estás teniendo ganas, acá o afuera? Mirá, de acá, por lo que hablé con mi representante, todavía no hay nada, no hay ningún llamado de ningún equipo argentino, solamente he tenido comunicaciones con, bueno, siempre me llaman todos los mercados Chacarita, y Aldo Civi, que tengo muy buena relación, y me he ido muy bien de esos clubes, pero nada, mi idea, obviamente, por ahí dar un salto a Europa, o en la Liga de allá, así que, nada, esperando con ansioso, con ganas, obviamente tratando de entrenar para no perder el ritmo, la parte física, y esperando lo que venga, ¿viste? ¿Cómo terminaste en Colombia? Digo, ¿cuándo terminaste de jugar? ¿Como acá en marzo, o un poco más para adelante? El 9 de marzo fue el último partido con la Católica en Chile, 9 de marzo, fue el último partido que jugué. Estás como los de acá, digamos, estás como los de acá, igual. Exactamente, sí, creo que en Argentina fue una semana después, se jugó, fue que River paró, y después había otros equipos que jugaron, y de ahí se terminó todo. ¿Y con América terminaste el vínculo, y no quisieron renovar, o en realidad vos también, con toda esta historia, dijiste, mejor me vuelvo? No, la América tenía, yo tenía contrato hasta junio, el 30 de junio, la América tenía una opción de compra conmigo, de comprarme y utilizar mi carta, digamos, pero bueno, no la utilizó, porque por el tema, obviamente, de la pandemia, sí, había ganas de mi parte, obviamente, el club me lo volcó, faltando pocos días de que termine el contrato, diciéndome que no, no iban a utilizar la opción de compra, terminó mi contrato, y me vine para Argentina, para primero estar con mi familia, bueno, no iba a quedarme en Colombia, porque no iba a ser más jugador de la América, y nada, ahora esperando que se solucione todo, y a ver a dónde se va el destino, digamos. El otro día, hablando con varios jugadores, cada uno de los que quedan libres, da su mirada, algunos dicen, está mejor hoy, porque hay mucho mercado, mucho mercado, porque ha trastocado toda la pandemia, y otros te dicen, y si vos tenés un club, hoy estás más tranquilo, porque la incertidumbre es mucha, eso creo que va por la cabeza de cada uno, vos, ¿cómo estás hoy con ese tema? Por un lado, obviamente ansioso, porque ya llevo mucho tiempo por ahí, de no estar en competición, pero lo sé, porque le está pasando a todos, así que no es a mí solo, y con respecto al tema de clubes, sí, alguno por ahí, en mi caso, yo gracias a Dios, terminé de la mejor manera, terminé jugando, haciendo goles, saliendo campeón en Colombia, entonces por ahí la postura, hoy en día mía, es diferente a la de otros años, que por ahí era complicado conseguir un club, o estar sí o sí la necesidad de jugar, obviamente uno siempre tiene la necesidad de estar dentro de la cancha, pero sabiendo cómo está el mundo, que los mercados todavía no comenzaron, otros están terminando y comenzando, entonces por ese lado estoy tranquilo, obviamente siempre está la ansiedad, pero nada, esperando feliz lo que salga. ¿Estás al tanto de Independiente, por ejemplo, como está en el día a día, o no le estás, no estabas muy metido, en todas las ideas, y vuelta de ahí con el plantel, por ejemplo? Sí, sí, tengo amigos hinchas de Independiente, tengo amigos jugando, me cruzo algunas que otras palabras con algunos compañeros, pero sí, hoy no está en un buen momento económico, futbolísticamente venía de unos buenos años, de salir campeón de la Sudamericana, después bueno, se desarmó el equipo, por ahí cambió muchas cosas, pero sí, lo sigo, es un club que quiero mucho, Independiente, que me ha ido muy bien, he conseguido un ascenso, después he jugado todo el año y medio en primera, entonces disfruté mucho, hoy no tuve nunca un llamado del Rojo, desde que me fui, nunca me llamaron, ningún técnico, ningún dirigente, y si no me llaman no pasa nada, porque las cosas que hice en el club, creo que las hice muy bien, pero nada, es un club que siempre disfruté jugar, y disfruto mucho que la gente me tenga mucho cariño. Porque, y esto lo estoy diciendo yo como si fuera dirigente independiente, libre pisano, yo un tiro hago, con todos los líos que tenemos, para armar el plantel, hoy sería arreglar tu contrato, comprar a un futbolista en Argentina, Matías, es mucho lío, porque tenés que comprarlo, y después hacer el contrato, pero un jugador libre, ya es otra historia, porque solamente hay que arreglar el vínculo, por más que sea alto, ya no te estás ahorrando lo que es el pase, vos hoy querés que te compren el pase, o arreglarías un año de contrato, con cualquier club, por ejemplo. Sí, mirá, hay muchos clubes o propuestas, que en algunos lugares, por ahí me mejoran el contrato, y es por un año, en otros me quieren comprar, y firmar por dos o tres años, obviamente eso se analiza, se piensa, hoy en día, estoy un jugador por ahí, soy más maduro, estoy más grande, estoy casado, estoy con mi mujer, y bueno, también se decide por ese lado, también de ir a jugar a otro país, se analiza también el tema futbolístico, el tema económico, el tema de la ciudad, entonces, no es fácil decir, bueno, me voy a tal lado a ganar plata, lo deportivo por ahí no me sirve, y la ciudad no me gusta, es complicado ese tema, entonces, bueno, hoy en día, por ahí, la postura es diferente, estoy tranquilo, y si aparece algo así, lo pienso, y veremos que sea lo mejor, ¿viste? Se nota que estás muy abierto, a ver qué deparará, y además es un mercado muy largo, que ahí sí la ansiedad puede jugar, porque viste que, por ejemplo, decías Europa, y en Europa las ligas van a empezar en septiembre, estamos recién en julio, acá no se sabe cuándo se vuelve a entrenar, que esa parte es la que más jode a la hora de esta situación, me imagino, ¿no? Sí, más que nada, el tema de los entrenamientos, el no entrenar desde marzo, en una cancha, con un grupo, con la pelota, eso al jugador le incomoda, le molesta, no se siente feliz o cómodo, entonces, por ahí, eso, la ansiedad de por ahí decir, ya, bueno, me voy a estar largo, porque ya arrancaron, y ya arrancó a entrenar, pero por ahí no, no es la mejor decisión, viste, entonces, uno en estos momentos tiene que estar tranquilo, tiene que decidir bien, sabés que el mercado, sabemos que el mercado es largo, es extenso, que en el mundo está pasando, no solo en Argentina, pero, pero bueno, vamos, vamos a esperar, las mejores propuestas, las mejores cosas, y bienvenido sea, y siempre, tirando para adelante, viste, como tiene que ser. Y en general, te llama una liga, que ya empiezas a jugar, o que ya estás jugando ahora, y te llama un club, que te dice, bueno, acá, pero la oferta es similar, y bueno, lo de la familia, que decías vos, movilizarla y demás, digo, hoy que pones, por la ansiedad de jugar, y ya estoy jugando, y ya me meto ahora, o esperarías? No, te soy sincero, por ahí, a veces, o hoy en día, estoy por ahí, por ejemplo, mi representante me llamó, y me dijo, mirá, Mati, hay unas cosas, que pueden salir de, de Emiratos, que está interesante, y ya hay que viajar, bueno, yo obviamente le dije, bueno, vamos a esperar, que obviamente manden la, la propuesta formal, y después se decide, mientras tanto, se escuchan otras ofertas, aparecen los otros clubes, los otros clubes, empiezan a armar sus equipos, entonces, también, el jugador, va jugando también, con esas cosas, yo creo que, al responder, si ya te apuras a responder, en un lado, por ahí te perdés de ir a otro lado, donde uno quería ir, entonces, eso, lo que lo manejan, más que nada, los representantes, viste. ¿Lo llamás muchas veces por día, o pocas? La verdad, ¿eh? Sinceramente, muchas, yo soy, soy muy ansioso, muy ansioso soy, pero nada, te llama, y me dice, Mati, mirá que me, me preguntaron por vos, de tal lado, por ejemplo, lo llamaron de, de Francia, y que está, mi, mi, mi nombre, arriba de la mesa, entonces, bueno, y ya el otro día lo llamo, y qué onda, no, Mati, vos sabés que esto es así, se estira, se habla, estás entre, por ahí, entre tres o cuatro jugadores, estás interesante, y es así, se maneja así el mercado, y siempre fue así, pero yo todos los mercados, soy ansioso, al no saber como, no es como el año pasado, o en diciembre, que yo ya seguía, tenía seis meses en América, y sabía que, que iba a continuar ahí, y si salía algo, me iba, pero, sabía que ya entrenaba, al otro día, ¿entendés? Acá ahora, al otro día me despierto, y tengo que esperar, a ver qué cosas nuevas hay. Y con el entrenamiento, ¿cómo te vas llevando? ¿Qué vas haciendo? ¿Tenés un plan, con un profe, o ya tenés una rutina, que armaste? Mirá, comencé a entrenar ahí, en el club de barrio, donde yo, donde yo salí, que es el club Hidalgo, conozco a los técnicos, a la bufetera, a la que tiene la llave del club, entonces, voy por la mañana, que no hay nadie, va, no hay nadie nunca, porque ahora, no se puede hacer nada, y entreno por la mañana, antes, y a veces entreno en mi casa, en mi departamento, obviamente chiquito, pero trato de hacer cosas, de tren superior, un poco de pierna, y esas cosas, como lo venía haciendo, desde Colombia, más que nada, para no perder, o no llegar, a otro club, muerto, digamos, en 0%, sí, 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 ¿de dónde salió, lo de Toy Story, que se hizo toda una historia, justamente, con vos, por Toy Story, ¿por qué tanto fanatismo, o se exageró, simplemente? No, 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 no sé si se exageró, por ahí lo exageraron, pero yo soy fanático, me gusta, es una película, que disfruto verla, que me encanta, que si la están pasando por la tele, no sé, están dando un partido de fútbol, y está Toy Story, y me voy por Toy Story, sinceramente, porque me divierte, me la paso bien, porque es la realidad, no te voy a mentir, es una película, que disfruté de chiquito, y nada, hasta el día de hoy, soy fanático, junto a los muñecos, y todas esas cosas. Ajá, ¿personaje preferido? Woody, que es el vaquero, obviamente, personaje principal. Ajá, muy bien. El fiel amigo, el fiel amigo. Y contagiaste a alguien, el fiel amigo, ¿contagiaste a alguien con el fanatismo, tu mujer, por ejemplo, o no? No, bueno, mi mujer me banca, en esas cosas me banca mis locuras, a ver, de vacaciones, una de las cosas que quería era ir a Disney, y a conocer, conocer los juegos, todas esas cosas, imaginate, quería comprarme los muñecos, y me tuvo que bancar en eso, ¿viste? Me tuvo que bancar, comprar, ¿qué me iba a decir? Estás acá, a ver, todos los días se va a Disney, entonces, nada, me los compré, me di esas ganas, entonces, nada, me dicen, no podés, cómprate un muñeco, y bueno, es un fanatismo que tengo, vos por ahí te compras, no sé, una cartera, un zapato, una cartera, un muñeco de pector, y viste. Y escuché una cosa, llegaste a Disney, ¿te decepcionó? O, la parte de tu historia, no, Disney es espectacular, ¿te decepcionó, o te maravillaste, y te volviste loco? Te volvés loco, sinceramente, y gracias a Dios, cuando estuve en Tijuana, en México, tenía un Disney cerca, que es el Disney de Los Ángeles, lo tenía a dos horas en auto, y todos los fines de semana, sinceramente, iba, iba, literalmente, entonces, nada, porque era fanático, me gustaba, disfruto mucho, entonces, siempre le buscaba cosas nuevas, vas investigando, vas buscando, buscaba por internet, entonces, nada, la verdad que es, es otro mundo, otro mundo, y es el sueño de todo, de todo chico, más que nada. Escuchame una cosa, que sos un niño, evidentemente, tenés que ir a la media de League Soccer, decirle a tu representante, que elija un equipo de la media de League Soccer, sí o sí, y ya está, hoy estarías en Orlando. No por esto, no por esto, pero sí, tengo muchísimas ganas, es una liga que me interesa mucho, que me gusta, es la MLS, pero no por Disney, no, sacando de lado, eso es un país que me gusta, que está creciendo mucho, en lo futbolístico, y nada, siempre y todo, tengo varios amigos, que jugaron ahí, hoy tengo a la Pantera Bo, que es muy amiga, amigo digo, perdón, y la mujer también, y está en un club, muy importante de allá, y están de 10, y nada, obviamente escuchás, bebés, hablás, y nada, el país es increíble, es primer mundo, entonces, estás jugando en un país lindo, en una ciudad tranquila, la vida es buena, entonces, es algo que se juntan muchas cosas, y me gustaría jugar ahí, más que nada. ¿Y si es en un equipo ahí, cerquita de Orlando, golazo o no? El Orlando City, por ejemplo. Ahí está, ya tenés el club y todo. Termino el partido, y ya estoy sacando el ticket, para entrar al parque. Muy bien, escuchame, te hago la última, y la gente, el hincha en la América de Cali, quería que te quedara sí o sí, es lo que, que no me quería olvidar, de preguntarte eso, te fue muy bien ahí, además que, o sea, venís de un muy buen momento, independientemente del parate, que en América es de todos, porque en Europa, ahora volvió, pero en América el parate es de todos, vos venís de un muy buen momento, los hinchas, tiraron la bronca, ¿no? Que te fuiste. Y tenés de todo un poco, tenés el hincha que por ahí no entiende el por qué me voy, o por qué me fui, que me dice que yo pedía más plata, y no era así, el club me tenía que comprar, si no, me tenía que ir, era así de simple, ¿viste? Entonces, terminó mi contrato, sé que las cosas las hice bien, porque me contrataron para salir campeón, y lo pudimos conseguir, me contrataron para clasificar al Libertador, y lo pudimos conseguir, entonces, son los objetivos que cuando llegué al club, eran esos objetivos, que hacía 11 años que el club no jugaba, entonces ser parte de eso, jugar todos los partidos, hacer goles, creo que las cosas las hice bien, por eso el cariño de la gente, más que nada, así que súper agradecido del hincha de la milcano. Matías, gracias, de verdad, y no porque estés vos al aire, yo creo que vos sos uno de los tipos que va a tener muchísimas ofertas, y que de verdad va a tener que pensar muy bien lo que va a hacer, en el fútbol argentino no tengo duda que hay muchos equipos que te pudieran llamar, pero si estás con ganas de ir para otro lado, andás sacando pasaje para Disney, y después vemos, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, hasta luego, y cuídense mucho. Dale, igualmente.